Música Bienvenidos a toda la familia peruana a su programa Hasta las Patas Una hora de mucha diversión para todos ustedes Y Damaris, muchas gracias por inviarnos estos muebles que están comodísimos Pasaría todo el programa aquí sentado Ay, yo me puedo quedar dormida acá Es más, casi me duermo, casi me duermo y no, no, no Es que son cómodos los muebles de Damaris, claro que sí Eh, perdón, ¿se puede? Otro Eh, sí, sí, claro que sí Pero, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Busco a Chimú, soy Tony, su fan, me invitó al programa Me invitó al programa Esto es lo único que faltaba, Chimú va a estar insoportable el día de hoy No, claro, es que ya me acuerdo, Chimú la semana pasada me dijo Que él tenía un club de fans con su presidente y todo Y que me iba a invitar al programa, él es Qué gracioso Oye, por favor, siéntate Sí, son cómodos Oye, pero hola, hola Señor Chimú Qué placer, le he traído un regalo de sus fans Ay, qué emoción Estoy tan orgullosa de mi Chimú, es que todo el mundo lo quiere, ¿sí ven? Ya has visto a Tony, ¿no? Todo ordenadito, todo limpiecito Pero medio, medio nervioso, ¿no? Lo que pasa es que él está nervioso porque es la primera vez que ve a Chimú Y que está en el set Es una emoción muy grande Seguridad, por favor, tenemos que seleccionar un poco quién entra y quién sale del set Mejor pasamos a titulares No La semifinal de la reñida competencia entre las brigadas caninas con un jurado de lujo En Buscando Patas, un ejemplo a seguir Desde Villa El Salvador, el trabajo abnegado de los médicos veterinarios de la posta Oasis En Respétame que yo también trabajo, perritos anti-explosivos En Ponte en sus patas, nuestro equipo de producción sale al rescate de Peruanito Un perrito que fue atropellado en el distrito de Comas Hoy nos informamos de la raza Samoyedo en nuestra secuencia Doctorcito Además, la actriz y modelo Sandra Arana nos cuenta de la adopción de sus patas Rocco y Ramona No te puedes despegar de tu pantalla Porque empezó el programa que ya es tu favorito ¡Hasta las patas! ¡Mueble! 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 ¡Completamente desparramada en el sillón, por favor, Andrea! ¡Andrea! ¡Todo público te está viendo de su casa! ¡Estoy muy cómodo! Un poquito, relaxe, está bien, pero... Es como ella, ¿no? Que se va a cansar, Carlos, ¿no? No, bueno, ya Sí, sí, perdón, disculpe, disculpe Que corten, dijeron, no, orden No, orden, no Acá no se corta, seguimos de largo Programa en vivo Bueno, yo quería recordarles que han habido muchos comentarios positivos acerca del reportaje que transmitimos Sobre el albergue de la doctora Nelly Galarza Y con esto quiero hacerles una invitación nuevamente a que nos envíen sus historias Historias conmovedoras acerca de ustedes y los animales Ustedes y un animal, ustedes y varios animales, qué sé yo Varios animales y ustedes también O varios animales y viceversa Claro Y en todo caso, vamos a revisar nosotros y vamos a escoger las historias más impactantes Para que hasta las patas hagan una selección Y no solamente aquí en Lima, queridos amigos, sino vamos a recorrer todo el Perú Desde Tacna hasta, ¿hasta dónde? Hasta Tumbes Desde Lima hasta Loreto La que se ve de fuera del Perú también, que traigan sus perros Que venga aquí hasta las patas ¿De lo largo y ancho? Del territorio nacional Ya lo saben muy bien, escriban sus comentarios, sus historias Que queremos que todo el Perú la sepan Bueno, y queremos enviar especiales saludos a la gente de Iquitos A la gente de Arequipa, de Trujillo Tacna Gente que entra al Perú, gente que entra al Twitter Gente que se comunica con nosotros a través del teléfono Que han hecho comentarios positivos además acerca del programa Han hecho comentarios muy positivos acerca del programa Y eso nos anima para seguir atendiéndolos y seguir cubriendo sus expectativas Y ahora señores, vamos a pasar a una sección que se llama Aquetal Raza Con Sandra Arana, que nos va a presentar a su perrito Samo Viedo Así, como los vemos ahora, los veremos de lunes a viernes sentados en el parque Disfrutando de la naturaleza Sandra Arana, modelo y actriz, comparte las mañanas junto a sus patas Ramona Hola señor de la cámara, yo soy de Miami, yo nací en Estados Unidos Y Rocco, un Samoyedo Él es el galán de la familia Ven Rocco, ven Rocco Pero como sabrá, no hace caso La personalidad de Rocco responde mucho a la raza que pertenece La raza Samoyedo Son conocidos por ser un tanto necios en ocasiones Y difíciles de entrenar por su falta de diligencia Y no, por falta de inteligencia Por lo que deben ser persuadidos de obedecer las órdenes que se le dan Muy independiente Este, con bastante energía, ¿no? O sea, te destroza todo Y tiene tendencias a ser amigado Él es buenísimo en la casa, súper tranquilo Pero cuando sale se cree el rey del parque Entonces a veces tenemos problemas Porque viene otro perro que también se cree el rey del parque Entonces a veces pueden haber enfrentamientos Pero él sabe que Ramón y yo somos así súper tranquis Que le decimos no a la violencia Muy cariñosos Es otra de sus características Un Samoyedo agresivo es muy raro Sin embargo, con su tendencia a ladrar Pueden ser perros vigilantes Cuando algo o alguien se acercan a su territorio Sandra Arana tuvo una experiencia Ellos sintieron mi miedo Yo como que agarré mis cosas, todo Y Rocco se puso delante mío y empezó a ladrar ¿Entiendes? Sí, protegiéndome Y Ramona apenas vio eso Hizo exactamente lo mismo Se puso a ladrar Estaba toda chiquitita Como que a alguien le iba a hacer caso Pero se puso a ladrar también delante de ellos, ¿no? Y bueno, la persona siguió caminando En verdad, como te digo Nunca, no puedo decir si era un delincuente o no Pero yo sí sentí miedo Y ellos lo sintieron Y sí, sí me protejan, sí Es una de las razas caninas más antiguas Samoyedo ha tomado su nombre De los pueblos samoyedos del norte de Rusia Estos lugares nómadas de pastores de renos Criaron esta raza para ayudar con las tareas Tirar de trineos Y mantener a sus dueños calientes Por las noches durmiendo a su lado El amor por los animales estuvo presente siempre Y el apoyo en algunos albergues permitió que conozca Rocco Un perrito muy bajo de peso En un estado depresivo En condiciones realmente lamentables La verdad es que me dio tanta pena Mira, me acuerdo de que me da pena ahorita Pobrecito Porque en verdad uno no sabe ¿Qué vida va a tener? Yo soy una estúpida Mira, me da una pena por mi perrito Y nada, entonces los llamé Y les dije que me lo dieran Y al principio fue bien difícil Que él se acostumbrara a estar con nosotros Era como un niño abandonado Técnicamente Y peor Porque en verdad Nosotros nunca vamos a ver Ni cómo se llamó Ni si su sueño fue bueno Si se perdió Esos animalitos principalmente Sufren de problemas de dermatitis Problema de otitis Y mucha casuística en cuanto a neoplasias Su promedio de vida es de 12 a 18 años Aunque algunos pueden vivir un poco más Con ellos debemos considerar un tip muy importante El cepillado y el buen cuidado Es básico, ¿no? En esta raza Creo que yo tengo más suerte De tenerlos que ellos a mí Porque ellos hacen de que yo Disfruta el mar Disfruta el sol Vea gente Está en el parque ¿Me entiendes? Que si no estaría en mi casa encerrada Me bañaría y me iría a trabajar Así como Rocco encontró un hogar Tú también puedes darle uno a tantos Que necesitan el calor de una familia Adopta uno Porque hay muchos perritos en la calle Que en verdad necesitan una familia Y en verdad que al final Resultan mucho más amorosos Y mucho más querendones Que de repente un perrito de raza Que compraste, ¿no? Porque aunque no lo creas Los perritos son bien agradecidos Bien agradecidos A la derecha ¿Cómo le gusta que le rasque la espalda A este tipo de pollo? ¿Más arriba? Ahí me pica Ahí me pica ¿Y si estás sacando los gases también así? No, pero ahora no Ahora no Estoy más contenta, oye Porque Chimú está feliz Chimú, Chimú, todo el tiempo Chimú, no tienes otro argumento No tienes otra cosa Me gusta hablar de Chimú Quiero hablar de Chimú Estoy feliz Feliz de que esté tan contenta Hace mucho tiempo que no lo veías Y se siente realizado Pero mejor que no esté aquí Para que no nos interrumpa Podemos trabajar tranquilos No sé o no, amigos Pero lo que pasa es que tú estás celoso Tú estás celoso Yo me siento más cómodo Estás celoso porque tus fans no vienen Sí, los niños han venido Ya está, mírate, tengo un montón Tú también tienes un montón Claro ¿Dónde están tus fans? ¿Mis fans? ¿Dónde están? Yo tengo fans, ¿no es verdad, amigos? Galo, has pagado el equipo Para que no aplaudan Y yo, ¡sí, aquí estamos! Qué malo soy No, es natural, es natural Muy mal, muy mal, señores Recibí el dinero del productor Para hacerme estas bromas ¿Dónde están los fans de Pimpollo? A ver ¡Ahí están mis fans! ¡Gracias, Andrea! Todo es mentira Todo es mentira, señores televidentes No les crean Estos son unas ratas conmigo Pero bueno Vamos a pasar ahora mismo A Doctorcito Bueno, entonces Después me dices Ya se está comiendo Papitas Papitas fritas Con pimienta Así dice que lee la mano Después este No, yo lo saco Te dije que leyeras No, que olieras la mano Es que todavía no sé leer Bueno, entonces Mientras tanto Voy a presentar a nuestro doctor Que nos acompaña el día de hoy Está con nosotros El doctor Giovanni Portalino De la clínica Portolino y Rondón ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias Por la invitación Mucho gusto tenerlo acá A ustedes El día de hoy vamos a hablar Sobre la raza Samoyedo La raza Samoyedo Es una raza que dicen Que es el payaso de la clase Que siempre se anda moviendo Y buscando al amo Que se acerca mucho a él En toda oportunidad Aprovecha para subirse a la cama con él Al sillón Porque me han dateado de producción Que es porque en su natal Siberia Se encargaba de darle calor al amo ¿No es verdad? Sí, 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 es cierto Normalmente esta raza Pues proviene del pueblo de Samoyedo Al norte de Rusia Pero Sí, sí, sí Por el pelo El doble pelaje que mantiene Pero Hablaste de la palabra payaso Es que ellos mantienen una sonrisa constante Pareciera que se rilleran Constantemente Son perros muy dóciles Cariñosos Justamente se adecúan muy bien Al hogar Pero son perros Según lo que tú dices De su origen De Rusia Son perros fríos O sea que están acostumbrados al frío Y muy trabajadores ¿Cómo hace uno para adaptarlos bien a un ambiente Por ejemplo como el verano de Lima? Bueno justamente ese doble pelaje En el ambiente natural Aislaba pues del frío Pero en el ambiente nuestro Ellos adecúan también Aislan cierta temperatura externa Que no llegue a su cuerpo Pero sí O sea se acondicionan O sea no tienen ningún problema Ellos en vivir en ambientes Son para verano y para invierno ¿Verdad? Sí No pero la intención No es someterlos a temperaturas intensas Pero que no tienen un problema Muy calientes Claro Pero digamos que les gusta el agua O sea son perros que si uno tiene una casita en la playa O algo así ¿Uno los puede llevar Y ayudarlos un poco con baños de mar? No Mire Les comento de que Su pelaje mantiene cierta No permite la penetración del agua Con facilidad Es por eso que padecemos mucho Son impermeables Sí Tiene cierta acción de ese tipo Es por eso que para bañarlos se demoran mucho Y para el secado también O sea nos recomendarías un ambiente digamos moderado Con el tema de la temperatura Sí, sí, sí Moderado Antiguamente ellos eran utilizados por los indígenas de Siberia Para tirar de carros y de trineos Entonces tienen esta dualidad ¿No? Son perros muy cariñosos Muy juguetones Son muy cálidos con sus amos Y por otro lado Pues son muy combativos Son muy fuertes Sí, sí, es cierto El macho por lo menos Llega a pesar un promedio de 32 kilos Ajá O sea son pesaditos Y pese a que no son tan grandes ¿no? No son tan grandes Pero de todas maneras Por la fortaleza que tiene Oye Disculpa Yodani Sí Ahora me toca Yo quiero hacer una pregunta Porque el otro día no me dejaron tampoco Yo quiero preguntar A ver Yo quiero saber si el camote hace bien al pelo Porque si se hace bien al pelo Voy a comer camote todos los días ¿Es cierto eso que le dan al perro camote Para que le brille el pelo? Bueno El camote tiene ciertos nutrientes Que favorecen al crecimiento del pelo en sí Y normalmente lo necesitamos pues en la base folicular ¿No? Pero O sea comer el camote Voy a comer camote todos los días ¿Crudo o cocinado? Porque a veces se sabe que todos los nutrientes digamos Se digieren mucho mejor con los vegetales crudos Claro, crudo te lo echas en la cabeza La intención que sea Lo licúo y me baño con camote Bueno también podría ser ¿no? ¿Quién sabe? La intención es que sea ya cocido Porque es la intención Hay algunas marcas de comida que lo utilizan dentro de su Y doctor usted me estaba comentando Antes de la acción Que tienen una enfermedad particular estos perritos ¿Cuál era? ¿Por qué no era la violencia? La agromelulopatía hereditaria ¿En inglés español? Es un problema, una insuficiencia renal Una insuficiencia renal ¿Y eso cómo se puede combatir? Con barca dice No, no se combate Lo que pasa Se podría Nos podría darnos cuenta ¿no? De algún problema Por presencia de proteínas en su orina Las hembras en sí Son portadoras No hacen la enfermedad Solamente los machos lo hacen Ah, solamente los machos Sí Pero digamos Las hembritas están exentas de ese tipo de enfermedad Sí, sí, sí Signos de alarma ¿Qué injusticia? De la presencia de esta enfermedad A partir de los 3, 4 meses Normalmente hay letargo de los cachorros Depresión ¿Y es mortal en el caso de todos? Sí, sí ¿Puedes llevarlos a la muerte? Sí, es mortal Ah, bueno, pues entonces Si tenemos un samoyedo Hay que tenerlos muy... Hay que llevarlos al psicólogo Porque no se empiman Llevalos al psicólogo Sí, no hay que llevarlos a la playa Mejor A que pasen más Pero en la playa no se pueden mojar Porque son impermeables O ir con el psicólogo a la playa También También estamos con el psicólogo Hay otra cosa que estaba leyendo De la información que me dieron Los chicos de producción Que ellos favorecen procesos de comunicación En los jóvenes y niños Con problemas de comunicación Precisamente Bueno ¿Cómo es esto? Porque queda como muy abierto, ¿no? Pero los perritos en general Están creando Para los autistas Por ejemplo, para los niños autistas No, pero me hablaron Especialmente de los samoyedos ¿Sí? ¿Qué opinas? Bueno Especialmente yo he leído Artículos sobre el labrador en sí Sobre el samoyedo Es por la intención De que el niño Abraza una especie De un peluche Ah, ok Y el calor que emana Y el calor que emana Sí, ya, ya está enojado Entonces Nos va a tocar Irnos al corte comercial Sí, vamos al corte Gracias de todas formas Por haber estado acá Gracias, amigos Y sigan con nosotros Porque estamos en Estalapata ¡Sí! ¡Ya volvemos! ¡No te muevas! Unas 800 tortugas golfinas Y dos delfines Han sido encontradas muertas Recientemente En la costa del sur de India Este es el mayor número De tortugas halladas muertas En la última década Aseguraron los expertos La causa de la muerte De estos reptiles marinos Son los barcos pesqueros Que deberían faenar A más de 8 kilómetros De la costa Muchas tortugas Quedan atrapadas En sus redes Aseguró la organización Que documentó Esta muerte masiva De las tortugas Animales protegidos en India ¿Qué tal amigos? Yo soy Irene Rojas Suratita Yo también soy una fiel defensora De los animales Con ellos compartimos el planeta Recuerden Si amamos a nuestros animales Amamos a las personas A propósito Los invito a que se conecten conmigo A través de Gratashow.tv Con los últimos cismos de la franja Gratashow Gratashow